Hola, soy Jorge de RF Elements y bienvenidos a otro episodio de Inside Wireless. Algunos de los parámetros de antena más importantes son la pérdida de retorno S11 y el VSWR. Todos ellos están conectados entre sí, pero primero echemos un vistazo a cada uno de ellos por separado. VSWR en español significa relación de onda estacionaria. Si la impedancia de la antena y el cable son diferentes, parte de la señal de alimentación se está reflejando. La señal reflejada se suma a la señal de alimentación que resulta en algo llamado onda estacionaria. La relación entre el valor máximo y mínimo de la onda estacionaria es el VSWR. Idealmente el VSWR es 1 a 1, lo que significa que la impedancia del cable y la antena son exactamente iguales. En el mundo real, el VSWR es, por ejemplo, 2 a 1, lo que significa que hay un desajuste y parte de la señal de entrada se refleja. Si es 3 a 1, hay un desajuste aún mayor y así sucesivamente. La pérdida de retorno dice qué parte de la potencia de entrada se refleja desde la antena debido a una falta de coincidencia. Por ejemplo, si la pérdida de retorno es de 30 dB, significa que la señal reflejada es 30 dB más débil que la señal de entrada. S11, también llamado coeficiente de reflexión, es la relación entre la onda de voltaje reflejada desde el puerto de la antena y la onda de voltaje de entrada. Idealmente, S11 está lo más cerca posible de menos infinito. En realidad, menos 20 dB se considera un S11 muy bueno. Menos 10 dB es un estándar adoptado por muchos ingenieros de RF como límite aceptable de una buena adaptación. Cualquier valor superior a menos 10 dB generalmente se considera incompatible. Estos parámetros se relacionan entre sí a través de ecuaciones simples. S11 se puede describir en términos de VSWR y viceversa. La pérdida de retorno es igual a menos S11. Las impedancias de la antena y el cable nunca son exactamente iguales y solo depende de la aplicación del mundo real qué grado de reflexión sea aceptable. En el mundo de la ingeniería de radiofrecuencia, el estándar no escrito de una buena correspondencia es S11 igual a menos 10 dB. En otras palabras, un VSWR de 2. Existen fabricantes más serios que a menudo tienen mejores estándares para ofrecer productos de alta calidad. Si encuentras nuestros vídeos útiles considera suscribirte a nuestro canal, darnos un like o bien un comentario.